Es mi destino vivir así, triste agonía vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí. Que no te importa mi manera de vivir ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí. Que en mi agonía de vivir lejos de ti, llorando estoy. Hoy tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor.